Esta marcha es para poder sentar un precedente, porque si nosotros seguimos callados, nunca vamos a ser escuchados. Nosotros hoy nos han dicho que el transporte escolar está el dinero, están los transportadores y no nos solucionan. Yo me pregunto, ¿por qué durante los 20 días que los niños tuvieron descanso, por qué no gestionaron la documentación de los transportadores? Ahora dicen que por esas gestiones es que no se les puede dar el transporte a los niños. Hay negligencia y falta de gobernabilidad. Esperamos que el doctor Javier Quirós nos solucione. Bienvenido, doctor Javier Quirós, lo estábamos esperando. Yo sé que usted va a hacer una labor muy buena aquí en San Gil, pero necesitamos que usted nos respalde y nos solucione prontamente ese conflicto que tenemos en la parte rural, porque son cuatro y tres y cuatro horas que los niños tienen que caminar. Nosotros como jóvenes y como CMJ nos hemos unido a esta causa, ya que nos ponemos en el lugar de ellos, no son jóvenes, están bien, con ganas de estudiar y no tienen transporte. Es difícil, yo he conocido casos de ellos porque están también en CMJ que les queda casi dos horas a pie, o sea, es algo ilógico que se les corte la oportunidad de estudiar. Entonces, estamos como jóvenes exigiendo que se les dé la oportunidad, el derecho a la educación. El día de hoy nos reunimos históricamente, la mayoría de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, para exigir a una sola voz la respuesta clara de la alcaldía municipal para saber si van a cumplir o no con todas las promesas que nos han hecho. No hemos visto la ejecución del presupuesto municipal, no hemos visto obras en nuestros barrios, estamos cansados de saber que el dinero de nuestros impuestos se está desviando y estamos preocupados también porque se acerca una campaña electoral en la que se pueden estar distorsionando estos ingresos para apoyar candidatos que vienen de atrás trabajando con los partidos políticos que gobiernan. Hoy exigimos, junto a la Junta de Acción Comunal del sector rural, el arreglo de las vías, tanto urbanas como rurales, el arreglo de ese problema que hay en el contrato para los estudiantes, para que tengan su transporte escolar. Somos claros en afirmar que no tenemos ningún tipo de interés. El simple hecho de que nos reunamos es para exigir nuestros derechos. Llegó a cabo una marcha con el fin de exigir los derechos, básicamente, del sector rural, como quiera que se hicieron unas promesas, sobre todo en el arreglo de las vías, y fue un divorcio total por parte de la administración en cuanto al arreglo de vías en el municipio de San Gil, en la parte rural. Si ustedes fueran a mirar, las vías están totalmente abandonadas, un invierno muy fuerte, las acabó totalmente, y este es el momento en que todavía no se han tomado los correctivos necesarios para poderlas acondicionar. También la marcha se exigía los derechos del transporte de los niños, como quiera que se había logrado un avance enorme, llevar el bachillerato a los niños del sector rural, pero esta administración los dejó sin el transporte y ellos viven a muy largas distancias y lamentablemente no pueden acceder a los centros educativos a tiempo, y muchos se retiran por la distancia que les queda el centro educativo y no pueden seguir estudiando. Entonces estamos exigiendo el transporte urgente. Y lo otro que tenemos es que a nosotros nos aterra que San Gil sea el basurero de Santander. Más de 40 municipios de Santander en estos momentos están trayendo la basura aquí a San Gil, y no me explico por qué las autoridades tomaron esta decisión de hacer convenios con estos municipios y recibirle la mugre del departamento. Nosotros exigimos que al menos quedémonos con la basura de San Gil y vayamos sacando, así nos toque sacrificar la parte económica, sacando el resto de municipios y que cada municipio se haga de cargo de sus basuras. También la marcha se presenta por múltiples abusos, promesas incumplidas. El consejo municipal y la administración fue un divorcio total con la comunidad, sobre todo del sector rural. Y exigimos también que el presupuesto del municipio de San Gil es aproximadamente unos 20 mil millones de pesos al año y que en el sector rural vivimos más o menos 7 mil personas, lo cual nos correspondería más o menos un 10% de este presupuesto y que sea invertido, si no en esta administración, en las próximas que vengan, porque nos iremos que poner las pilas para exigir nuestros derechos y así poder solucionar en parte la problemática que tienen estos momentos.